Sí o sí, los Juegos tienen que inaugurarse el 23 de junio y terminan el 8 de julio. Y esto debió también que en septiembre están los Juegos Panamericanos en Chile, parte del mismo ciclo olímpico, y de estas justas deportivas se clasifican en varios deportes, atletas que tienen que participar. Entonces, el tiempo de prepararse para los Juegos Centroamericanos, el tiempo de hacer descargas para poder participar en otra competencia que tiene mucho mayor nivel y mucho mayor exigencia, porque recordemos que en los Panamericanos se junta Suramérica y se junta Norteamérica en esa competencia, entonces obviamente la exigencia es mucho mayor. Esta es la eliminación del Centro y del Caribe para la justa más grande del continente americano, que son los Juegos Panamericanos. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República